De qué tamaño es la fuerza de una idea, creer o no, con amor o no, presente o no. La fe mueve montañas, un grano de mostaza es un árbol plegado aún, el mismo mundo se ha creado una pausita para respirar, plegándote, inspira con la tierra, crea tu mejor idea y ofrécela con fe. Tu semilla idea, en tu corazón, es hoy el presente, tu essencia. Quelle es la fuerza de una idea, crez-le o no, mets-y de l'amor o no, ahora o más tarde. La foie déplace les montagnes, la graine de moutarde est un arbre qui n'a pas encore déployé sa ramure, et le monde qui s'est arrêté pour respirer, t'a replié sur toi-même. Respire avec la terre, crée et offre ta création avec foi. Tu germes de création dans ton cœur, c'est le présent, c'est ton essence même. La foie de création dans ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Quanto est grande la force d'unité? Credere o non credere, con amore o no, presente o no, la fede muove le montagne. Un seme di senape è un albero ancora piccolo. Il mondo ha creato una pausa per respirare. Ci piega, inspira con la terra, crea la tua idea migliore e offri-la con fede. La tua idea di seme nel tuo cuore. Oggi è il presente, la tua essenza. Il mondo ha creato la tua, crea la tua, crea la tua, crea la tua. Le monde ha creato un palme. Il mondo ne Making Able. Il mondo ha creato un palme. Il mondo ha creato une pausa. ¡Gracias por ver el video! La fe mueve montañas, un grano de mostaza, es un árbol plegado aún, el mismo mundo, se ha creado una pausa. La fe mueve montañas, un árbol plegado aún, el mismo mundo, se ha creado una pausa. La fe mueve montañas, un árbol plegado aún, el mismo mundo, se ha creado una pausa. La fe mueve montañas, un árbol plegado aún, el mismo mundo, se ha creado una pausa.